Y esto es, pa' que no bailes el mundo entero, Los Candilleros, aquí de nuevo, ok. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, ok. Y esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito, pegadito. Y esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito, pegadito. Los hombres, manos pa'rriba, los hombres, manos pa'rriba, todo el mundo, manos pa'rriba. Y ahora vamos a darle, dura flow, que este party se prendió. Dale, mami, muévelo, que culo, menealo. Vamos a darle, dura flow, que este party se prendió. Dale, mami, muévelo, que culo, menealo. Esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito, pegadito. Esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito. Y esto se baila, agachadito, y esto se baila, pegadito, pegadito. Si tú no tienes miedo, y yo no tengo miedo, entonces pégate, que esta noche voy a darte fuego. Echéndeme el autotune, que voy a darle, dura, tuntú, que esta noche vamos bailando, pegadito, que la tira hasta canto, all right. Y sube lo que baja, lo de la bala. Y mueve lo que mueve, lo de la bala. Y sube lo que baja, lo de la bala. Uno, dos, tres. Esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito, pegadito. Esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito, pegadito. Vamos a darle reggaeton, pa' que sientan la presión. Tremenda combinación, pa' que aprendan la lección. No va a cosa que no hay fallo, fallo, ensayo, ensayo. Mi lengua se dispara como un rayo. Vamos a darle dura flow, que este party se prendió. Dale mami, muevelo, que el culo menea low. Vamos a darle dura flow, que este party se prendió. Dale mami, muevelo, que el culo menea low. Esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito, pegadito. Esto se baila, agachadito, esto se baila, pegadito, pegadito. Mujeres manos pa' arriba Los hombres manos pa' arriba Todo el mundo manos pa' arriba Pa' que no bailes el mundo entero Otra vez el Ensemble Music Llegaron los que revientan la discoteca Let's go y roll 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 Let's go y roll